Como el año pasado, como el año pasado, este año Euskal Herria Bildu también va a celebrar el Averrioguna en Afarroa, en el corazón de Euskal Herria y más concretamente en Iruña, en nuestra capital histórica. El contexto, como decíamos el año pasado, no es fácil. Estamos en un momento de muchas incertidumbres y miramos al mundo. Y no es fácil para ningún pueblo, y menos para un pueblo como el nuestro, un pueblo dividido, un pueblo que está a merced de decisiones que toman otros y otras. Si miramos hacia atrás, no obstante, vemos que Euskal Herria ha sido capaz de superar épocas complicadas, situaciones muy difíciles y de que hemos respondido como pueblo, como comunidad y de que hemos conseguido mantener nuestra conciencia nacional, nuestra lengua, nuestra cultura. Y no solo mantenerla, sino en muchos contextos complicados, darle un nuevo impulso. Estamos convencidos por eso de que la Euskal Herria de hoy lo va a volver a hacer. Pero para eso, y en este contexto, será necesario, más necesario que nunca, seguir manteniendo viva y firme esa conciencia que tenemos como pueblo. Y más, en un contexto europeo, donde la ultraderecha y los populismos van en auge. Tenemos que seguir recorriendo el camino hacia la soberanía y la democracia. El Averria 1 de este año nos va a servir para reafirmar nuestra conciencia nacional, para reafirmar nuestro compromiso con la construcción de una república vasca de personas libres e iguales, que garantice el bienestar para todas las personas. Y nos va a servir para reunir y al mismo tiempo liberar toda la energía colectiva que tenemos en este pueblo. Para ello, en este Averria 1 vamos a unar, como el año pasado, el ambiente reivindicativo con el ambiente festivo. Tenemos en la retina todavía el día maravilloso que pasamos el año pasado y este año también vamos a conseguir que el conjunto de Euskal Herria mire a Iruña. Y en este Averria 1 hemos preparado un día para soñar juntas, para pelear juntas, para reivindicar juntas y para disfrutar juntas la Euskal Herria que queremos. Y para ello, pues tenemos un plan estupendo. En primer lugar, una manifestación que partirá de los cines Golem a las 12 del mediodía. Después, animación de calle a partir de la 1 y media en el bosquecillo, desde el bosquecillo, con The Broken Brothers, Gaiteros, Cabezudos, Triquitilaris, Chistularis, Danzas de Bolivia, Orreaga Cantus, Etabar, Etabar. A partir de las 4 habrá un choco infantil en la plaza de Los Burgos con diferentes actuaciones y juegos. Y a partir de las 4 y media en esta misma plaza, en la plaza del Castillo, hasta las 8 y media de la tarde, disfrutaremos, como no, también de conciertos. De conciertos, La Furia, Arcada Social y The Triquitings. Ahora sí. Y por supuesto, un ambiente festivo que va a ser mejorable a lo largo y ancho de todo el casco viejo de Iruña. Por eso, este año también, todas las personas que nos sentimos aversales o veranistas, tenemos una cita importante en esta berriguna el próximo 9 de abril. Todas y todos nosotros, porque todos los que vivimos aquí, las que trabajamos aquí, todas vamos a ser necesarias para construir desde hoy la Euskal Herria del futuro. Y en este contexto en el que tenemos una comunidad política fuerte, vamos a impregnar de toda esa fuerza, de toda esa ilusión, las calles de Iruña el próximo 9 de abril. Y para acabar, quiero recordar que la celebración de la berriguna, tal como lo conocemos en Euskal Herria, se trajo desde Irlanda. Irlanda, esa idea se trajo desde Irlanda hace prácticamente un siglo y precisamente este año se cumplen 25 años de la firma de los acuerdos de bienes alto en el norte de Irlanda. Y hoy podemos decir que nos va a acompañar en el haberriaguna el portavoz principal del Sinn Féin, Dick Lankerny. Sinn Féin, un partido hermano que hoy es la primera fuerza en el conjunto de Irlanda y que está trabajando y estamos seguras de que va a conseguir de una vez por todas la reunificación de Irlanda. Por ello, le daremos la bienvenida al portavoz del Sinn Féin, a todos los amigos y amigas que van a venir también de otros lugares del ámbito internacional y, como no, a todas las personas que os vais a acercar desde todos los rincones de Euskal Herria en esta haberriaguna a Iruña. Míster.